¡Levántame tú! 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 ¿Por qué en tu mano voy? Señor, donde quiera que voy diré Que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no, no me avergüenzo Porque es poder de Dios, Señor Dame fuerzas para seguir Señor, en tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y allá fuera el temor Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal, librándome del mal Porque en tu mano voy Por el camino del evangelio voy caminando Y voy sintiendo el poder que va derramando Le doy la mano de Dios Sobre mi vida Y voy sintiendo el poder Que va derramando Mi vida Y voy sintiendo el poder Gracias por ver el video.